Te comento, yo hago investigaciones, trabajo en la ciencia, y eso me ha llevado a estar con personas que son un poco herméticas. Al realizar experimentos en mi laboratorio, me surgió la duda de si había, no sé, como guías o algo de superación personal, y es cuando te encontré, porque yo siento que hay que seguir superándose en la vida. Y estoy en tu podcast, y todos los días trato de escuchar alguno de tus podcasts, y esta mañana estaba escuchando sobre el estoicismo en un mundo epicurio, me parece. Y los fines de semana ahora he tratado de, en lugar de irme de fiestas, de todo esto, me he tratado de enfocar en escribir, en publicaciones, en tratar de hacer algo productivo. Sí. Pero está esa parte como vieja de mí, que se resiste a morir, y llega entonces el pomo, cuando mis amigos se van de fiesta a París, que es precioso, un viernes, un sábado, en la tarde, a emborracharse, a hacer los ataos, y de repente como que me llega ese sentimiento de que estaré desperdiciando mi vida, no divertirme de esa manera. Entonces, siempre entro en conflicto con esto, de querer producir algo, pero a la vez querer estar en la fiesta. No encuentro un equilibrio, o no sé si es parte del proceso en el cual voy a aprender a disfrutar nuevas cosas, nuevos hábitos, el deporte, la lectura, etc. Es una excelente pregunta, porque también hay mucha... ¿Qué edad tienes? 33 años. 33, ok. ¿Tuviste etapa como de fiesta en tu vida? ¿Tuviste etapa como de... de este como de relajo, o de relax, o... una época en la cual estuviste... ¿Cómo se diría? Una época en la que hayas estado... como divirtiéndote mucho, de fiesta en fiesta, bar en bar, antro en antro... Sí, la verdad, la verdad es que cuando estaba en la universidad, era muy de fiesta, de ir los lunes, los jueves, los viernes, los sábados, y hubo un momento en el cual dejé de ir de fiesta, y me generaba ansiedad. Después, la verdad, me casé muy joven, y por todas esas malas decisiones, hace dos años que me divorcié. Y yo creo que en ese periodo de cuatro años que estuve casado, dejé de hacer fiesta y todo eso. Entonces, para mí, venir aquí fue como una segunda oportunidad de conocer, tú sabes, en Europa, chicas lindas, y personas nuevas, y no sé, como que trato de... Sí, sí, es otro mundo. Claro, claro. Bueno, pues tu pregunta tiene el contexto adecuado para que lo veamos de varios ángulos. Esto le va a ayudar a todas las personas. Número uno, hay momentos en la vida. O sea, no quiere decir que porque estés cultivando el estoicismo, que estés cultivando lo que estamos viendo en la disciplina GS, la mentalidad GS, la tribu GS... No todo es todo el tiempo ser productivo, todo el tiempo estar haciendo ejercicio, todo el tiempo solamente enfocarte en hacer las cosas, productividad y demás. Entonces, está muy bien que seas obsesivo, está muy bien la obsesión, y lo he dicho, ¿no? El regalo de la obsesión. A mí, por ejemplo, mucho tiempo me decían, es que estás obsesionado. Puta, pues para mí es un regalo. Es el regalo de la obsesión. Ahora, también tengo que decirte que ha habido etapas en mi vida. Y ha habido etapas en mi vida en la cual a mí, pues la fiestita me encantó. Y me fascinó mucho tiempo. Y no estoy diciendo que eso no me vaya a volver a gustar en toda mi vida, no lo sé. Pero ahora estoy enfocado en otro tipo de cosas, porque son las cosas que me hacen a mí feliz y sentirme bien, son otras. Y además de que yo tuve una etapa de mucho tiempo, de mucha fiesta, ¿no? En este caso, por ejemplo, tú acabas de divorciarte, estuviste casado, no sé cómo lo hayas vivido, pero si te divorciaste, la respuesta es obvia. Entonces, pues obviamente estás como liberado, ¿no? Y quieres aprovechar ese tiempo que estás fuera. No sé de dónde seas originario. Pero obviamente, pues estás en un nuevo mundo, estás explorando, estás viendo qué hay y estás como con tus amigos y demás. Yo te diría, si eso es lo que tú quieres de corazón hacer, y no es porque, este, ay, es que me siento solo. Porque una cosa muy distinta es, lo hago porque me siento solo. Muchas personas, cuando no han encontrado el camino de su vida, cuando no han encontrado lo que les hace feliz, lo que les hace bien, lo que les hace vibrar alto, pues recurren a ese tipo de soluciones. Y eso es como empieza el desastre. Entonces, yo te diría, ten paciencia contigo mismo. Si lo que quieres hacer es salir, sal, hazlo. También para los que están, por ejemplo, son más jóvenes, sobre todo los que tienen 18, 20, 20 años, está bien que salgas, está bien que te diviertas. Si eso es lo que tú quieres hacer, hazlo. No tienes nada de malo, nada más, obviamente, siempre recordando que hay decisiones que uno no puede regresar. Eso es muy importante, que uno no cometa estupideces en esa etapa. Entonces, yo no veo nada de malo con que tengas FOMO. Yo te diría que te hagas la pregunta de qué te hace más feliz y por qué. ¿Y por qué estás ahí? Si el estar escuchando los podcast un viernes en la noche o el estar escuchando, este, el viendo, viendo, no sé, estas llamadas o estudiando, te hace sentir muy bien, síguelo haciendo. Está súper. Ahora, si lo que quieres es conocer chicas y ese es el tema, esa es otra historia y es otra respuesta y la voy a contestar haciendo de cuenta que me la vas a preguntar. Entonces, puede no ser el terreno que necesites ir necesariamente de noche, un bar, un antro, sino puedes ir al gimnasio. Estás en una universidad, bueno, ahí puedes conocer muchísimas. Inscribirte a algunas clases. Vaya, no necesitas romper tu rutina porque, por ejemplo, algo que no me gustaría que muchos hicieran es que ya tienen una buena rutina, se sienten bien, están vibrando alto, tienen salud, se gustan cuando se ven al espejo, sienten que tienen muy buena energía, sus niveles de testosterona, hormonas están bien, han dormido tranquilamente. Entonces, cuando uno empieza con la época de fiesta, esto es una bola de nieve que va afectando todas las áreas y dimensiones de la vida. Ojo, nuevamente te digo, si lo quieres hacer, no tienes que no hacerlo. De hecho, hay una etapa de calibración que es necesaria y tienes que hacerlo ahí. Ahora, las relaciones van a cambiar en ese sentido, por todas las razones sociales y también por todo lo del bicho. Eso, que esa es otra historia, es otro capítulo, eso lo vamos a ver probablemente en el círculo social y en la masterclass. Pero las habilidades sociales, está bien que las practiques, está bien que seas una persona que las quiera pulir. Eso deberías de hacerlo. El tema es el contexto. No necesariamente tienes que irte de noche, no necesariamente tienes que ir al antro, no es necesario, no es absolutamente necesario. Y te voy a decir algo, las mujeres de calidad, las vas a conocer, no estoy diciendo que no haya, pero muy probablemente vas a conocer, hay más probabilidad de que conozcas a mujeres de calidad fuera de ahí, o sea, en el gimnasio, en las clases, etcétera, que en el bar antro. Ahora, si es una experiencia que quieres para ti, está bien, está bien, no tiene nada de malo, vívelas. Vívelas y nada más no abuses, ¿no? Eso sería todo lo que te podría recomendar. También si hay alguna necesidad como de escape, por ejemplo, ahí no sería tanto como de conocer chicas, sino más que nada como el consumo de alcohol quizás, o algo que altere tu estado de conciencia. Bueno, pues eso ya habla de otras necesidades y otras cosas. Entonces, no sé si eso te confundió, te contesté más, o si tienes algo que agregar. No, sí, sí responde a lo que pregunté. Yo creo que es importante el contexto. Y quería agradecerte porque, bueno, desde que me divorcié, me di cuenta que era porque me equivoqué en muchas cosas. Era un, o sigo siendo tal vez un hombre beta, pero todas sus enseñanzas me han ayudado. De hecho, estaba en un estado depresivo totalmente en un invierno aquí en Europa, que sabes cómo soy, yo, por cierto, soy de México, y todos tus videos, lo que has escrito me ha ayudado bastante también tus masterclasses. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a ti. Y como te digo, no sé si estás yendo al gimnasio, no sé si estás yendo a alguna clase, no sé si estás como, porque si nada más tienes como esas dos opciones, pues lo más probable es que vayas a querer ir a los bares, ¿no? Pero si tienes más opciones, créeme, si yo pudiera cambiar algunas cosas de mi vida, sería abocarme más a este camino antes. Sí, la verdad es que iniciar otras actividades, pero los amigos son los que de repente me dicen, o es el bar o no hay otra cosa. Claro, pero entonces ahí es donde tú tienes que empezar a forjar tu propio contexto. Ahí es donde tú puedes tener la iniciativa de ir al gimnasio, vas a conocer nuevos amigos en el gimnasio, vas a conocer nuevos amigos en los... Seguramente hay cosas de lectura, seguramente hay tertulias, seguramente hay, no sé, clases de catas de vino incluso. Este, museos ahí hay de madre, o sea, puedes hacer muchas cosas. La realidad es que estás en un lugar en donde se presta para muchas, muchas cosas, mucha cultura, mucho crecimiento personal y la verdad yo aprovecharía ese momento para hacerlo de esa manera. Entonces, pues bueno, si eso te sirvió y replanteas. Ojo, no quiere decir que no lo hagas de vez en cuando, nada más yo no abusaría de ello, yo no lo haría demasiado porque rompe con toda la inercia que uno tiene. Yo te diría, haz ejercicio, cultívate, come bien y eso te va a dar mucho más valor. Eso no quiere decir que dejes de socializar, como te digo, socializa, pero socializa quizás con la gente más adecuada y correcta. Y diviértete, también no tiene nada malo divertirse. Balancealo nada más. Claro, claro. Y toma en cuenta que son etapas también de la vida. Sí, te lo agradezco mucho Jerry, te dejo el espacio a mis compañeros. Muy bien, pues muchas gracias por tu llamada y buenas noches por allá. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.